hola qué tal cómo están nos reencontramos nuevamente con todas las noticias del campus universitario y bueno al igual que el día de ayer toda la edición del día de la fecha va estar con la que es la vida diaria de estas jornadas universidad de puertas abiertas que organiza como todos los años la dirección el área de comunicación académica de nuestra universidad vamos a comenzar escuchando a las voces de los propios protagonistas los chicos las chicas los alumnos las alumnas de los distintos establecimientos educativos de nivel medio de la ciudad y también de la región los escuchamos la universidad de río cuarto un año más le abre sus puertas a los estudiantes de toda la región a través de sus típicas jornadas universidad de puertas abiertas la jupa intenta mostrar todas las opciones de carreras y de servicios que tiene para ofrecerles a los jóvenes y que puedan tomar una decisión vení acompañarme que vamos a hablar con ellos mi nombre es florencia valdés vengo del instituto técnico goretti y bueno vine a participar de la jupa que te gustó más de la universidad de río cuarto si ya la conocías o es la primera vez que venís he venido un par de veces con el colegio y en las jupas anteriores también vine lo que más me gusta es todo el ambiente que hay los estudiantes son muy piolas o hay distintas actividades para hacer tener mucho espacio verde y eso me parece importante de la hora de estudiar poder tener un ratito libre para disfrutarlo ya sabes qué carrera vas a estudiar estás interesada en algunas de las opciones que tenemos acá si estoy interesada en abogacía pero bueno también estoy viendo otras opciones similares para ver por las dudas yo soy hernández pablo vengo del colegio de la base soy de la especialidad de aviónica estás interesado ya en alguna carrera viste algunas de las opciones de acá de la universidad de río cuarto si tuve la oportunidad esta mañana de venir en ingeniería mecánica me gustó bastante ahora me anoté en computación yo ya había venido el año pasado a la jupa me gustó bastante bien a telecomunicaciones pero aún no me he decidido por qué carrera elegir más allá de la carrera que elijas te gusta la universidad río cuarto vendrías el año que viene si me encanta me encanta la verdad tiene un espacio un ambiente muy muy agradable y muy lindo mi nombre es enzo correa vengo del colegio ip26 elegiste una carrera para el próximo año te gustó alguna de las opciones de la universidad pública sí desde hace digamos dos años ya tengo una carrera fija que educación física y bueno voy solamente es que te gustó de la jupa de este año y primero que nada la atención en bueno la verdad que fue muy linda por la cantidad de cheque que vinieron y bueno por poder venir podemos decir entonces que te contamos el año que viene acá sí me llamo bruno jesús pereira somos del colegio y peda 92 de adele maría que te gustó más de la universidad de río cuarto el espacio verde y las cosas que hay que hacer acá adentro también las oportunidades que te da como las becas y también la extensa catálogo de carreras que hay dentro de todas esas carreras ya elegiste alguna viste algunas opciones me gustaron la licenciatura en ciencia computación y ahora estoy por ver psicopedagogía estoy entre esos dos crees que esa beca te va a ayudar a que vos puedas tener un estudio universitario y si como nosotros somos de zona más lejos de río cuarto la por ejemplo de vivienda sirve muchísimo la economía también yo por ejemplo vivienda no me hace falta porque ya tengo mi papá acá pero la economía siempre me llamo román bonino y vengo del ipa 292 de monte los gauchos porque viniste a la universidad nacional de río cuarto porque según lo que escuché es una universidad muy linda que tenían razón está preciosa y también porque nos invitaron no tenía ganas de ver te sirvió este evento para ver las distintas carreras para tomar una decisión no sé si para tomar una decisión en sí pero está bueno siempre probar no ver cómo es la realidad cómo es la vida de un universitario en sí el entorno mi nombre es maría luz ladu y vengo de achiras del colegio instituto 24 septiembre ya tenés pensado estudiar viste algunas opciones acá fui a ciencias económicas y me regusto administración fue la que más me gustó de las ramas de las ciencias económicas en qué actividades participaste hoy en la jupa algunas que te hayan servido para tomar esta decisión hicimos un juego ahí que estuvo muy bueno porque nos contran su experiencia también y bueno eso nos ayuda para poder orientarnos un poco más conocés el campus de la universidad te sorprendió te gustó o no 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 conocía conocía muy poco y la verdad que es muy grande muy lindo muy lindo me gustó podemos decir que el año que viene te tenemos acá sí obviamente que vamos a venir así se vivió el primer día de la jupa todavía queda una segunda jornada donde la universidad nacional de río cuarto espera recibir a miles de estudiantes y vos te vas a enterar de todo por unirrio tv compartíamos ahí entonces algunas de las apreciaciones que tienen los chicos que ya en alguna ocasión en otra oportunidad también han venido a ediciones de jupa anteriores y tienen una relativa experiencia acerca de bueno de lo que van a elegir de lo que van a cursar y de paso también se interiorizan acerca de lo que es un día en la vida universitaria casi seis mil casi seis mil chicos estamos teniendo en las instalaciones de nuestra universidad nacional de río cuarto participando de los talleres participando de las capacitaciones y también de lo que se llama el uni tour que es un recorrido por cada uno de los rincones de nuestro campus universitario vamos a compartir ahora la palabra de selina martini subsecretaria académica de la universidad ayer fue una excelente jornada nuestro primer día de jupa realmente contamos con la presencia de estudiantes de toda la región de la ciudad contamos hoy ya con casi seis mil inscripciones a los talleres y también una importante participación en el caso de los talleres de posgrado y de internacionalización del currículum dado que este esta edición de jupa se ha incorporado lo que es toda la actividad de posgrado y además de la propuesta los talleres que tienen que ver con las carreras hay otras informaciones que se le brindan a los estudiantes si la idea es invitar a los estudiantes a pasar el día en la uni trabajamos con los talleres pero también contamos con la feria académica que participan todas las unidades académicas mostrando sus sus carreras y sus producciones y en el horario del mediodía entre las 2 y las 14 están organizados los recorridos por la universidad para conocer las distintas áreas los distintos servicios las dependencias universitarias también tenemos intervenciones artísticas hay espacios para comidas y demás la idea es que disfruten de un día en lo que puede ser su futura casa de estudios todas las áreas de la universidad reunidas entonces para recibir a los chicos sí exactamente tanto las áreas de la del rectorado como son las secretarias del área central y todas las unidades académicas las los centros de estudiantes es una actividad que congrega los distintos espacios y las distintas áreas de la universidad y en ese sentido trabajamos para para mostrar la todas las las riquezas de esta universidad pública a pesar de que el tiempo hoy no acompañó como en la jornada de ayer mucho viento mucho tierra pero aún así todos los chicos están siendo en este momento también compartiendo un momento de refrigerio choripanes música distintas actividades artísticas y recreativas que acompañan también la jornada académica por el interés que manifiestan cada uno en las distintas unidades académicas de nuestra universidad ayer teníamos la palabra de las rectoras marisa robera que habló en lo que fue el acto de apertura compartimos ahora este las novedades salientes de lo que están siendo estas jornadas a través de la palabra de nora bianconi vice rectora de nuestra institución en primer lugar estamos muy contentos porque implica la continuidad de los estudios implica este trabajo sostenido que se viene realizando desde la universidad en la articulación con nivel medio y bueno una jornada para disfrutar y mostrar todo lo que es la oferta académica de la universidad pública y gratuita así que nos parece muy muy importante y muy valioso que hayan elegido más de seis mil estudiantes poder participar en estas dos jornadas y compartir con nosotros y siempre destacamos que son chicos de la ciudad pero también de la región e incluso de otras provincias sí por supuesto y han venido acompañados con sus docentes las escuelas han incentivado la participación así que un agradecimiento muy especial a todas ellas y por supuesto como siempre el agradecimiento a todos los docentes y los no docentes y las unidades académicas que están participando y colaborando con estas jornadas están tan espectaculares porque realmente han sido muy muy productivas y en el mensaje a los estudiantes que están conociendo nuestra universidad qué cuestiones se destacan qué cuál es el concepto central que se quiere transmitir bueno principalmente como decía universidad pública gratuita la puesta en valor de la necesidad de la formación en ciudadanía y en conocimiento la producción científica de las universidades nacionales que ayudan y contribuyen al crecimiento del país no son logros individuales sino logros colectivos en las universidades nacionales cada vez que hay un estudiante que egresa así que bueno con alegría estamos tratando de que todos encuentren su lugar dentro de nuestra universidad no solamente alumnos y autoridades están siendo partícipes de esta fiesta de la educación este pública y gratuita y de excelencia que tiene nuestra universidad nacional de recuarto sino también muchos profesores y muchas profesoras que vienen acompañando a sus alumnos desde cada uno de los establecimientos educativos de nivel medio vamos a hablar ahora con delia cavallini quien es la inspectora de la educación técnica zona 12 de la ciudad de río cuarto esto nos decía para mí muy importante porque hoy asisten estudiantes de mis 25 escuelas de la zona 12 que comprende departamento río cuarto y parte de juárez el man y se han hecho presente han hecho muchos kilómetros para poder venir para poder interiorizarse de lo que es la vida universitaria a partir de esta interacción que estamos logrando con rectorado con secretaria académica y las distintas facultades en todos los ámbitos así que nosotros valoramos mucho esta propuesta que nos parece muy interesante para que los estudiantes puedan vivenciar empezar a recorrer el camino de su próxima de su profesionalismo de empezar a pensar en su vida futura no y empezar también a transitar su proyecto de vida mencionaba recién la interacción con la universidad que actividades o que líneas de trabajo han estado desarrollando bueno en principio con secretaria académica hemos estado trabajando mucho con los directores de la zona en lo que se refiere a prácticas pedagógicas a cuestiones didácticas y después con cada una de las facultades hemos estado trabajando la parte de prácticas profesionalizantes propiamente dicha yo tengo a cargo 10 escuelas agropecuarias por ejemplo y estas escuelas agropecuarias se hacen eco de lo que se trabaja aquí en facultad de agronomía y veterinarias y tenemos una interacción muy interesante en cuanto a lo que es capacitación docente en lo que son también bueno las pasantías de los chicos así que bueno estamos en contacto permanente con la gente de la universidad para mí un gusto retornar en este carácter a la universidad de río cuarto porque yo soy egresada y coincidimos no en la importancia de justamente valorar este vínculo esta vinculación activa que está teniendo la universidad nacional de río cuarto con el medio y a través de ello de la educación con todos los colegios de la ciudad y de la región sur de la provincia de córdoba le vamos a proponer ahora un breve corte una breve pausa ya volvemos con máximo con más información y por supuesto con más jornadas universitarias de puertas abiertas que hacer ante un accidente de trabajo en la universidad el trabajador debe dirigirse a la dirección de salud si no puede caminar deberá dar aviso del accidente al 8809 8909 o al celular 155 078 789 la dirección de salud brinda la primera atención y deriva al trabajador a los prestadores autorizados por prevención a rt para trabajadores de la unrc la dirección de salud informa a la rt las denuncias por accidente de trabajo agentes de conicet o colaboradores informan a la rt las denuncias por accidentes de trabajo para consultas llamar a secretaría de trabajo unrc al 46 76 120 o prevención a rt al 0 800 55 55 278 es un mensaje de secretaría de trabajo y secretaría de ciencia y técnica de la universidad nacional de río cuarto unirrío tv televisión universitaria abrimos el segundo este segmento informativo entonces vamos a hacer un breve paréntesis con lo que está haciendo toda la actividad de las jupas de las jornadas universidad de puertas abiertas porque en el transcurso también de horas de la mañana autoridades universitarias recibieron al intendente de la localidad de san javier esto es en tras la sierra provincia de córro vemos el informe nosotros venimos trabajando en nuestro municipio con un plan muy ambicioso de lo que es educación y en eso poder plantear ante las autoridades de la universidad la posibilidad de poder tener una beca para nuestros estudiantes del interior creemos que es interesante y por supuesto poderle dar la posibilidad a nuestros estudiantes de que puedan llegar a estas grandes ciudades una de las de las prioridades que tenemos nuestro municipio y hoy estamos para para poder hablar sobre esa cuestión y que además le interesa al municipio esta comuna de ya canto en cuanto a la universidad de río cuarto están centrado únicamente en los estudiantes o otro tipo de vinculación nosotros hemos generado en esta en esta gestión en lo que es la escuela de arte y oficio hoy san javier tiene más de 25 cursos con financiación propia del municipio entonces también poder poner esto sobre la mesa poderles contar que san javier está trabajando en un plan integral de educación creo que es interesante poder compartir experiencias de la universidad con nuestra pequeña escuela de arte de oficio en un pueblo donde tenemos seis mil habitantes y estamos capacitando a más de 200 vecinos creo que es interesante poder nosotros transmitir lo que venimos haciendo con políticas públicas estado de educación poderlo cruzar con turismo porque san javier un pueblo turístico poder nosotros contarles eso y llevar las experiencias de acá creo que va a enriquecer a nuestra comunidad y qué áreas temáticas abordan ustedes en esas capacitaciones además de lo propiamente turístico esta escuela de arte y oficio tiene como te dije más de 20 cursos tenemos carpintería es herrería inglés en mosaiquismo gas electricidad bueno tenemos muchas muchos cursos y la idea no está siempre darle la herramienta a los vecinos para que ellos puedan ser autosustentables y que puedan generar sus propios ingresos en esa actividad estamos trabajando muy fuerte y bueno y nosotros creemos que poder dialogar poder llevarnos experiencias podemos contar en nosotros en los enriquecimos un montón teniendo en cuenta que somos pueblos del interior del interior donde necesitamos tener una supervisión y un intercambio de opiniones y de visiones diferentes retomando lo que son las cupas recordamos ya la vigésimo novena esta edición la número 29 recordemos que se comenzó a implementar allí por los años 90 1994 y que solamente tuvo su receso en lo que fue la actividad de la pandemia estamos hablando de los años 2020 y 2021 vamos a seguir entonces a propósito con lo que es esta fiesta de la educación pública que se está viviendo en el anfiteatro general san martín y en todos los rincones del campus universitario para decir que justamente el departamento de educación física de nuestra universidad está teniendo una participación muy activa en lo que es justamente la organización de estas nuevas jornadas a propósito entonces dialogamos con karen becerra quien es la directora del departamento de educación física y con noelia zarate una de sus graduadas este año hicimos en forma de taller que los practicantes del profesor de educación física ya de cuarto año pudieran estar en la organización de estos talleres teórico práctico y bueno teniendo en cuenta que el objeto de estudiar educación física es el movimiento viendo todas las aristas en el cual se puede estudiar y principalmente reforzando lo que es el enseñar el dar clases el que son docentes y que en todos los ámbitos no solamente en niveles digamos escolares sino también la serie laboral que hoy en día está ampliándose son muchos los estudiantes que se han anotado para los talleres si ayer tuvimos aproximado unos 80 estudiantes en los talleres y bueno fueron variando también la forma las dinámicas que se dieron de esos talleres no usando nuestros espacios con gimnasio mayor el aula del gimnasio mayor que también bueno agradecidos de la infraestructura que tenemos en la universidad que para los que vienen a estudiar y vienen de afuera conocer la universidad que es toda una casa digamos de para innovar en cuanto a todo lo que tiene para la educación física no así que bueno muy contentos de recibirlos a todos estos días estamos acá en estas jornadas abiertas de puertas abiertas en la universidad nacional de río cuarto para facilitar a todos los interesados no todos los estudiantes información acerca de esta maravillosa carrera yo recientemente soy graduada y bueno y poder brindarles y manifestarles no nuestras experiencias nuestras vivencias personales todo lo que sea programas el contenido de cada una de las materias sabemos que educación física no es solamente el deporte la actividad física también el entrenamiento todo lo que es la parte del área de discapacidad también actividades sociocomunitarias realmente es maravillosa esta carrera por digamos todas las áreas que diríamos se manifiestan en cada programa en cada materia durante el proceso de formación y cuáles son las dudas que preguntan los chicos algunas cuestiones que manifiestan bueno sobre todo el tema de los horarios estamos utilizando más que todos los espacios del gimnasio mayor entonces también la ubicación de cada uno de los espacios que utiliza educación física cómo está conformado el programa también la duda de quiénes son los que van a ser mis compañeros si hay que tener una experiencia previa todas esas consultas que los vamos disipando a medida que van realizando el cuestionario y cerramos como abrimos entonces con la voz de los chicos las chicas los alumnos y las alumnas de los distintos establecimientos secundarios de nivel medio de nuestra ciudad y nuestra región más voces de quienes están manifiestan su interés y algunas de las particularidades que están viviendo en estos dos días de jornadas universidad de puertas abiertas soy del colegio castañari y participé del taller de educación inicial es la única carrera que te interesa por ahora hay alguna otra opción por ahora sí esta carrera y creo que estoy decidida qué fue lo que más te gustó sobre los contenidos que se comentaron los aspectos que charlaron me gustó la charla estuvo buena creo que me saqué las dudas que tenía y eso estuvo lindo sí fui al taller me gustó mucho no sé bien si voy a elegir profesora o licenciatura pero sí me gustó pudiste recorrer la universidad que te gustó que te llamó la atención todavía no recorrí ahora íbamos a recorrer con mis amigas yo vengo del choque y estuve participando en el taller de filosofía y ahora voy al de trabajo social y de los contenidos que pudiste ver que te llamó la atención pudiste eliminar alguna duda que tenía sí la verdad que o sea más que nada era para sacarme algunas dudas y todo pero mañana también vengo a veterinario y todo eso que son las que más me interesan hoy lo hice porque eran carreras que me gustaban pero no sabía mucho entonces quería informarme y la verdad que el taller me encantó estuvo buenísimo y bueno ahora me queda trabajo social vengo del colegio Sagrada Familia y estuve participando del taller del profesorado en ciencias jurídicas ¿qué te pareció el taller? ¿qué cuestiones estuviste trabajando? y me gustó pero creo que no estoy muy convencida de estudiar esa carrera ¿hay alguna otra carrera que te interese? ¿algún taller en el que te inscribiste? sí me inscribí en dos más en periodismo y en comunicación institucional creo que voy a ir más por esos lados ¿estás visitando la universidad con compañeros? ¿se anotaron en los mismos talleres? sí con todos mis compañeros y sí tenemos cosas diferentes cada uno vengo del colegio Sagrada Familia y participé en el taller de periodismo ¿y en este taller qué cuestiones estuviste trabajando? ¿qué dudas pudiste sacarte? y me contaron un poco cómo es la manera de trabajar de periodismo tanto en la tele como en la radio también me sacaron la duda de cuánto gana el salario, cómo se consigue trabajo y todo eso pero no, me gustó ¿y pudiste recorrer la universidad? ¿qué es lo que más te gusta o lo que más te llama la atención? me gusta que es re grande en la universidad, hay muchos espacios para sentarte y tomar mates y todas esas cosas es muy grande, nunca la había visto bien, pero sí me gusta vengo del colegio Sagrada Familia, sexto B de la tarde y justo acabo de salir del taller de microbiología ¿y te gustó? ¿qué cuestiones estuviste trabajando en ese taller? me encantó, hablamos de, o sea nos introdujeron cómo era materia en general en la carrera nos dieron unas noticias que tenemos que leer, todo sobre microorganismos y tenemos que hacer un par de preguntas y cuestiones por ejemplo, de qué trataba, era beneficioso, perjudicial, qué hace un microbiólogo, qué hacía en ese momento la noticia era relevante ¿y de lo que pudiste ver de la universidad, de lo que recorriste, qué es lo que más te gusta, qué te llama la atención? la libertad, el espacio, esto es un lugar inmenso, yo pensé que la universidad era un lugar chiquitito pero esto es una cosa gigante, tienen comedores, todo, estoy explorando todo es gigante el lugar, me encanta eso, es libre, aire libre y nos despedimos entonces hasta una próxima edición aclaramos al respecto que mañana viernes se van a celebrar dos colaciones de grado y posgrado una en turno matutino y la otra en turno vespertino como siempre en el escenario de nuestra aula mayor José Alfredo Duarte tengan todos y todas un excelente fin de semana nos reencontramos el próximo día lunes con más noticias, con más novedades del campus universitario local de la ciudad de Río Cuarto y participación con más noticias